Hola que tal amigos de LOBBY, estamos aquí en la inauguración del octavo festival de jazz en Mazunte Este es el ambiente que se está viviendo en este festival, estamos disfrutando en este momento de la música de Paté de Foix Acompáñenme a ver que más sucede en esta inauguración del octavo festival de jazz internacional aquí en Mazunte Mazunte se escribe con música, así se comprobó el pasado viernes 15 de noviembre en la inauguración del octavo festival de jazz Biosfera Marina Mazunte 2013 En esta velada musical que duró poco más de 4 horas, el público nacional e internacional disfrutó de la presencia de la banda musical Mitantequitli Agrupación que debe su nombre a uno de los más importantes dioses prehispánicos Integrada por 23 niños de esta comunidad y dirigidos por el profesor Ali Ambrosio Gómez La banda infantil emocionó al público asistente al interpretar Bésame Mucho, melodía de la compositora mexicana Consuelo Velázquez Que en esta ocasión sonó al ritmo de clarinetes, trompetas y el saxofón El recinto turístico de Sol, Mar y Arena recibió también a Mexicam Latin Jazz Una agrupación que reúne a 7 músicos cuyo estilo se caracteriza por un fuerte protagonismo del ritmo Y la improvisación arriba del escenario Estos factores conjugados con un clima perfecto hicieron de esta noche una velada musical inolvidable Los encargados de cerrar esta primera noche de festival fueron los Chavos de Paté de Foix Una agrupación que reúne a músicos mexicanos y argentinos galardonados en el 2010 con las lunas del auditorio Quienes en su primera visita a Mazunte emocionaron al público al interpretar No me platiques más Melodía con la que hacen homenaje al príncipe de la canción José José Ante este agasajo musical, el público no dejó de bailar y emocionarse durante la intervención de estas tres agrupaciones Esta festividad forma parte de las fiestas de noviembre Que cada año se organizan en estas tierras costeras para reactivar la economía de esta comunidad Y con ello se espera una afluencia de 10 mil visitantes que dejará una ocupación hotelera del 35% Un mes bastante atractivo para la costa oaxaqueña Donde lo que esperamos es una afluencia de turistas nacionales e internacionales Que vengan a disfrutar de nuestras costas y de nuestras maravillosas playas que tenemos En los próximos días dentro de este festival tendrá lugar también otras actividades Como la liberación de tortugas y el concierto de cumbia sonidera del señor Celso Piña Así es como llega a su final y primer día en el festival de jazz aquí en Mazunte Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa reportó para ustedes Humberto Ramos García Que es aquí en el lobby ¡Suscríbete!